Hoy hace un día espléndido, hace un día espléndido para pasear, para acercarse al colegio electoral, para depositar la papeleta en la urna, así que animo a todos los españoles y a todas las españolas a votar, porque hoy se va a decidir el futuro del país para los próximos cuatro años y por eso lo que pido es una participación masiva, una participación altísima de todos los ciudadanos y ciudadanas para entre todos decidir el futuro que le queremos dar a España para los próximos cuatro años, para las próximas generaciones de españoles y españolas. Creo que es muy importante que el próximo gobierno cuente con la máxima legitimidad posible y eso solamente lo podemos hacer a través del voto los ciudadanos y ciudadanas. Me encuentro confiado, tranquilo, esperanzado y lo que espero es que ahora mismo sean los ciudadanos y ciudadanas los que con su voto en las urnas decidan qué futuro le quieren dar al país para los próximos cuatro años.